Habíamos jugado dos partidos y uno quedamos libres. El ambiente era como que habíamos perdido todos los partidos, pero la verdad no era así. Nosotros habíamos empatado, no tuvimos la frescura del día ese que empatamos con que ellos le habían echado a dos jugadores contra un rival importante. Y después hemos perdido en Ferroviario, en el segundo tiempo nos superaron. Yo admití que nos superaron, hemos jugado un buen primer tiempo allá de igual a igual. Y en el segundo tiempo nos superaron, bueno, había que demostrar acá que nosotros el fútbol es dinámico y cambiante. No es que porque venís mal vas a terminar mal y nada. Hay que trabajar para cambiar. Como trabajás para cambiar de forma de jugar, hay que trabajar para cambiar los resultados. Y hoy, bueno, hoy dimos un paso en lo psicológico, sobre todo. Más que otra cosa, en lo psicológico es fundamental ganar. Y el equipo también va encontrando el funcionamiento, ¿no? Que es clave para poder llegar y pelear lejos en la categoría. Nosotros, vos sabés, nosotros este funcionamiento lo veníamos trabajando siempre. Es el que mejor nos queda. Pero también el que neutraliza hoy ya no es el mismo rival que fueron en Federal CEN y en la liga local. La importancia de los torneos son todos iguales. Ahora, el que neutraliza hoy y por hoy es otra clase de rival. Está mucho más preparado para eso. Te evita línea y te juegan pelotas aéreas. Estos últimos 10 minutos fueron... La pelota era por el aire. Pero bueno, yo como te dije una vez, los entornos son estos y hay que estar preparados para todo. Uno trabaja para eso. Puede salir como no puede salir. A veces no sale. Preparamos el partido en corriente y la primera parte salió, la segunda no nos salió. Bueno, hoy lo preparamos así, presionar alto, ganar por banda. Habíamos ganado bien con Ortiz hasta el desgarro, que fue lo mejor que tuvimos. Ganábamos por banda y triangulábamos bien acá por izquierda. Bueno, después entró Petri, que no tiene ese tándem, pero es un jugador que por ahí es un poco más inteligente en el manejo de la pelota. Pero la verdad que el funcionamiento ese ya lo teníamos. Hay que funcionar como 4-4-2, como 4-2-3-1, como un 4-3-1-2 con Filippi, con Sosa. Hoy lo tenemos a los dos con una lesión. Pero bueno, los jugadores todos tienen que estar preparados. En ese sentido también apareció Russo hoy en la formación. ¿Qué nos podés contar de Russo? No, un jugador, la verdad, un jugador muy bueno. Yo lo conocía recién ahora, se había aprobado en Guaraní. Y justo lo vi ahí en un partido, en Amistoso. Y a mí me había gustado, pero yo no sabía que venía con nosotros. Pero la verdad fue una alegría cuando me dijeron que venía. Fue la última incorporación nuestra y me puso muy contento. La lesión de Sosa, en las prácticas estaba ocupando doble 5 o adelantado. Y terminó jugando de titular y haciendo un partidazo. Y ahora también a trabajar pensando en el próximo partido. Y también a la Liga Posadeña. Sí, sí, sí. Ahora trabajar pensando que no vamos de visitante. Con la misma intensidad, con la misma manera. Tratar de jugar de visitante de la misma forma. Ser agresivo y tratando de controlar el juego. Aunque no es fácil. Y sí, la Liga Posadeña va a tener que ganar. No sé si nos va a tocar jugar el miércoles. Ganar en la cancha de Huracán o donde sea. Con un equipo que está también preparado para jugar a la Liga Posadeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!